Gracias a Dios, tengo otra Navidad Mi familia, mis hijos, mis amigos Felicidad Música a otro nivel, Tony Dice Cuarta edición, la melodía en plug Feliz Navidad, 2017 Compay saca el caldero, llegamos a los parranderos Si no me abra aquí me quedo, despertamos el barrio entero Compay no sea guajero, sabemos que estás adentro Olvídese del reguero, vamos a celebrar Compay saca el caldero, llegamos a los parranderos Si no me abra aquí me quedo, despertamos el barrio entero Compay no sea guajero, sabemos que estás adentro Olvídese del reguero, vamos a celebrar Felicidad, a tu casa traemos Hay que disfrutar, a pesar de los malos tiempos Y de unidad, las voces de los niños Para sentirnos, vernos, reírnos por otra linda Navidad Y los festivales en mi isla no se comparan Aquí cuando empieza la rumba es de madrugada Y es que, ¿de dónde vengo yo? La gente está contenta, todos lo celebramos Y siempre andamos de fiesta Llegamos a los parranderos Si no me abres aquí me quedo Despertamos el barrio entero Los aguajeros, sabemos que estás adentro No olvídese del reguero Vamos a celebrar Llegamos a los parranderos Despertamos el barrio entero No olvídese del reguero Bajé del campo con mi pueblo cantando Con humildad, alegría llevando Para olvidar lo malo Vamos a seguir rumbeando Repite el coro andando Ay, qué bonita parranda En la noche buena Si no se levantan A bomba y plena Qué bonita parranda En la noche buena Si no se levantan A bomba y plena New York Levanta la manita Put your hands in the air Oh, oh, oh Freeplay Dímelo Oh, oh, oh No, no, no Team Dice No duermes tú Sabemos que estás adentro Y de ese reguero Vamos a celebrar Un palito de caña pa'l pionero No nos ve que estamos secos Así vamos a mudar Reliciendo a toda la familia Que parte de la familia Melodía de la calle Oh, 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 oh No nos ve que estamos secos 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 Gracias.